Hola cojani, para todos aquellos que no me conozcáis, me llamo Yolanda, vivo en el extranjero, vivo en Polonia, concretamente en Cracovia, va a hacer 5 años que vivo en Polonia y 8 meses que vivo en Cracovia, antes vivía en Poznan y en Brochoa, y fui Erasmus también en Poznan. Si has llegado a este vídeo por el título, por lo del síndrome de Erasmus, o bien eres un expat, o lo vas a ser pronto, o lo has sido y te interesan estos temas, voy a dejar abajo el minuto exacto en el que empiezo a hablar de eso. Yo como siempre voy a hacer un update de todo lo que me ha pasado, porque llevo mucho tiempo sin grabar, sin sentarme aquí a grabar y sin subir vídeos. Me fui de vacaciones a Murcia, entre finales de mayo y finales de junio, y volví, y bueno, cuando volví todo había cambiado. Digamos que, como diría Martín Cirio, han pasado muchas cosas, ninguna de ellas buena. Si hay gente que se encuentra en la misma situación que yo, porque también es expat o lo que sea, y vive las mismas cosas, o ha vivido las mismas cosas, o aunque no sea expat. Ay, lo digo, un asunto murciano expat. Bienvenido a este canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Y sígueme también en Instagram, que lo dejaré por ahí abajo. Y nada, bueno, pues tengo que hacer un pequeño update. Como digo, voy a coger el toro por los cuernos y voy a hablar de todo. O sea, primero pensé, no voy a hablar de nada de esto, no voy a decir nada de lo que me pasa. Llegué un momento en que yo veía mi vida en Murcia como algo que no había pasado, como algo que no era real. Y cuando lo cuente todo entenderéis por qué. No solo es que cuando volví todo había cambiado, como puede pasar en un mes de la vida de cualquier persona. Te vas y al mes las cosas no son iguales, no puede pasar. Sino porque me sentía tan mentida, si se puede decir. Me sentía que me habían engañado tanto y que era tan de mentira todo lo que me contaban o todo lo que yo había vivido, que mi vida en Murcia me parecía como... tenía la sensación de que era como un sueño. Bueno, no un sueño como... Bueno, yo allí estaba un poco del orto, como siempre que voy a Murcia. O sea, yo me aburro en Murcia y todo eso. Y muy bien lo de ver a mi familia y amigos. Esto ya lo contaré porque me he reconciliado en cierta manera con Murcia. No era verdad lo que me contaban, no era verdad lo que yo vivía. Y eso, aparte de ser un shock para mí, me hizo que no quisiera... me ha hecho durante este verano que no quisiera ni ver los vídeos que yo había grabado en Murcia, ni... que no lo soporto porque me duele pensar que tenía una vida que no es la que tengo, en realidad, ahora. Bueno, pero ¿sabéis lo que pasa? Que las personas que estaban en ese momento en mi vida, ahora no están, pero en su lugar vienen, han venido otras y otras que vendrán, supongo, en el futuro. En su lugar hay otras. Y simplemente que es así, no quiero emocionarme ni nada, pero unas estaban, ya no están, y en su lugar hay otras. Unas cosas estaban, ya no están, pero en su lugar hay otras y yo creo que mejores. Entonces, bueno, que esto se va a poner un poco inceso. A ver, pues eso, como he decidido coger el toro por los cuernos, voy a intentar no mirarme tanto ahí a mí y mirar aquí, que siempre pasa lo mismo con todos los youtubers. Oye, me parece que no soy yo la única, ahí tengo que decir que creo que no soy la única, que una vez los ves como que tienen un ojo así a la viruleta y es porque están mirando ahí. Bueno, que... y que sí, me he puesto muy guapa. Ay, no sé cómo ponerme el pelo nunca. Que bueno, que... eso, he decidido coger el toro por los cuernos y hablar de todo. Vamos a empezar por el principio y es el Erasmus. Y no digo el principio como que va a hablar usted ahora de toda su vida, señora. No, a ver, sabéis que me gusta mucho hablar, pero no es que vaya a hablar de toda mi vida. Es que hay ciertas cosas que las tengo que contar con calma, porque sabéis que he sufrido una depresión también este invierno por lo de no poder entrenar y todo eso. Que me pasó también lo del novio tóxico. A raíz de lo del novio tóxico y no poder entrenar, tuve otras cosas, otras inseguridades, otros problemas que no había tenido antes en la vida. Tuve otras cosas que no habían pasado nunca. Y eso también me ha influido en lo que me ha pasado ahora, en cierto modo. Sí sé que he cometido muchos errores. Los he ido viendo con el tiempo que he estado aquí en Cracovia, es decir, errores que he cometido en la vida, que también me han llevado a esta situación. Entonces, hay muchos, muchos temas que tocar aquí. No son solo relacionados con lo que me ha pasado, con perder a esas personas, pero tienen su importancia en mis reacciones y en lo que yo he aprendido de todo eso. Entonces, por eso digo que vamos a empezar por el principio y vamos a empezar por lo que ocurre cuando te va a terapia y vuelves a tu casa. Porque me pasó a mí. Y también lo quiero relacionar con otro tema, que es cuando eres un expat, vives en otro país y vuelves a tu casa de vacaciones, solo de vacaciones. Porque resulta que hay un síndrome pos-erasmus, se llama... No busquéis por ahí, porque lo he hecho, lo he hecho. No busquéis por ahí por Google síndrome de erasmus, porque resulta que es un término de reumatología o algo así. Valencia, eso no tiene nada que ver con el erasmus de irse de fuera a estudiar. Esto se llama síndrome pos-erasmus. Me pasó a mí en parte, no las mismas cosas, porque hay otra gente que la mayoría de la gente se va de erasmus muy joven, con 20, 21 años, 22, 23, y vuelve a casa de sus padres. Yo ya vivía sola en Murcia cuando me fui de erasmus, entonces hay cosas que no me pasaron, como lo de tener que volver a casa de los padres, etc. Pero hay otras cosas que sí me pasaron. Entonces, resulta que cuando eres un espac, también te pasan cosas raras, cuando vuelves a tu país y nadie habla mucho de esto. A lo mejor soy la única a la que le pasa. Oye, yo conozco mucho a espac, otra vez espac, lo vamos a llamar así, en el acento murciano. En argentino se acabó. Bueno, no se acabó, porque me encanta Martín Cirio, pero un espac, así a los murcianos, espac. Eres un extranjero, en otro país. Y a lo mejor resulta que te pasa lo mismo que a mí. No sé, a lo mejor soy la única. Pero bueno, lo voy a relacionar un poco con todo eso. Pero primero vamos a centrarnos en el principio. Que me echo yo aquí algunas notes, como siempre, en la librita. Resulta que cuando vuelves de erasmus, y esto sí me pasó, tienes cierta irritabilidad con las personas, por ejemplo con tu familia. Cuando vuelves a ver a tu familia, a tus amigos de toda la vida. Hay cierta nostalgia, sensación de vacío. Yo creo que lo que más sentía yo era la sensación de vacío. Como si no hubiera sentido en nada. Y mira que muchas cosas tenían sentido. Yo no es que tuviera una vida de mierda tampoco. Pero yo bailaba, por ejemplo. Y volvía a Murcia y volvía a bailar. Vivía en Polonia y bailaba allí. Y volvía a Murcia y volvía. Tenía amigos en Erasmus en Polonia. Tanto Erasmus como los que no eran de Erasmus. Volvía a Murcia y tenía amigos. O sea, no es que yo tuviera una vida de mierda. O sea, no es que se acabe el mundo. No es que no te hubieras sentido a la vida y te quieras morir. No. Pero tienes una sensación de vacío. Y no es tanto... En mi caso no era tanto el hecho de no se va a volver a repetir. Es una experiencia increíble. No, porque para mí la experiencia increíble es vivir en el extranjero. La de Erasmus no fue tan buena. Siento decirlo. De eso sí tenéis muchos testimonios por ahí en YouTube y en Internet. De gente que no lo ha pasado tan bien, como se suele decir. Para mí Erasmus no es tan tan bueno. No es la mejor experiencia de tu vida, como la gente dice. No sé, tiene sus cosas malas. Y a mí me tocaron algunas cosas malas. Y a mis amigas también. Así que tampoco es que sea lo mejor del mundo. Pero en mi caso Polonia sí me tocó. Me tocó tanto que volví. O sea, yo no quise quedarme. Yo quise volver a vivir en Polonia. Y vivo a día de hoy, cinco años después, vivo en Polonia. Y quiero seguir aquí. Así que bueno. Fue Polonia lo que más me... No sé. El hecho de vivir en Polonia era lo que en ese momento me imposan. Pero luego he visto que me encanta vivir. Por ejemplo, ahora me encanta vivir en Cracovia, donde vivo. Y bueno, eso, ese síndrome. Ay madre mía señora, no está usted ayudando a nadie. Está diciendo lo más obvio. Pero bueno, sí. Si te pasa eso, resulta que no has visto nada de información de esto. Porque yo que sé, hay información, pero al menos tú no la has visto. Acabas de volver y has vuelto, por ejemplo, ahora este año. Pues, pues, que sepas que no estás solo. Todos te apoyamos. No, a ver, ¿qué te voy a decir? O sea, tengo aquí la lista de cosas que se supone que son las causas de ese síndrome. Una es la poca identificación con el entorno familiar versus la independencia que tenías cuando estaba en, iba a decir, en Polonia, en donde sea, cuando estaba de Erasmus. Esto le pasa, como digo, a mucha gente que es joven y que vive con sus padres. Y cuando se va de Erasmus, pues, tiene la independencia de vivir en un piso o en una residencia con otros estudiantes, no tener que estar dependiendo de los padres para todo, hacerte tu comida, tu colada. Aprendes mucho. Esa gente, bueno, yo digo yo, no tanto, pero esa gente que es tan joven, pues, aprende mucho de la vida, digamos. No de la vida, sino a valerse por sí mismo. Y cuando vuelve, pues, yo sí tengo amigas a las que les ha pasado, que se sienten un poco mal con los padres, diciéndoles todo el rato de dónde ves, de dónde vienes, sin entrar a la mesa a comer, que son las dos. Y a lo mejor tú quieres comer cuando tú quieres. Yo qué sé, ese tipo de cosas. Luego, también sí que es verdad que a mí, en general, Polonia, no solo cuando estaba de Erasmus, me da la independencia de que estoy lejos de los míos y me valgo por mí misma, es decir, yo tengo que ir al banco, yo tengo que solucionármelo todo, encima con un idioma que no entiendo, que no entiendo del todo y todo eso. Entonces, hay gente que tiene tendencia a ser más vago o lo que sea y todo esto no le mola, ¿no? Pero en general a uno, yo creo que a la mayoría de la gente le gusta más ser independiente. Bueno, hay otras dos cosas que son la idealización del extranjero y la dificultad para comunicarse con los demás. A ver, la idealización del extranjero, en el caso de Erasmus, es como, hay gente que lo idealiza pero en realidad no ha vivido en el extranjero como tal, es decir, no han sido expats, no han vivido la realidad exacta de, por ejemplo, de Polonia. Yo conozco muchos Erasmus que no, después de los 8 meses de Erasmus, del año entero, no saben nada prácticamente de Polonia, o sea, no han hablado con gente de Polonia, han hablado solo con Erasmus, se han ido de fiesta y no es esa la vida de Polonia. Yo la viví un poco más pero aún así aprendí mucho más de Polonia cuando volví y cuando me quedé. Y luego la idealización en general de todo, es que no es del extranjero. Esto del extranjero es todo lo que le he encontrado en un blog. Pero es idealización de la vida que tenías en el Erasmus y eso tienes que ser consciente de que no se va a repetir. Soy consciente de que esto no te ayuda. Si te estoy diciendo lo de la sensación de vacío y al mismo tiempo te digo que eso no va a volver nunca, creo que te estoy ayudando muy poco. Pero no, ahora os diré consejos para que lo superéis. Mis kochani, kochani es cariños en polaco, por si soy nuevo. La idealización y la poca identificación con tu entorno viene de que has vivido una cosa diferente a la que han vivido tus compañeros de clase, tus amigos de toda la vida, tus familiares. Y te sientes incomprendido, te sientes como una realidad paralela. Aparte de sentir ese anotaje vacío, te sientes diferente, te sientes como un marciano. Y aquí sí que lo voy a conectar con lo mío, con lo de ser un expat y volver, aunque solo sea un tiempecillo de vacaciones. Te sientes diferente totalmente y no te sientes como que te entiendan. Sientes que si hablas no te van a comprender y si no hablas tampoco. Es decir, no... ¿Qué te digo aquí? Y otra vez, señora, ¿cuánto ayuda usted? Pero no... Lo siento, pero es que tienes que asumirlo. Va a ser así toda la vida. Es decir, aquí voy a empezar ya con las soluciones. Si eres un Erasmus, tienes dos caminos a seguir. Uno es intentar seguir con tu vida. Y esto dependerá de los planes que tú tenías ya antes del Erasmus para cuando volvieras o de los planes que has hecho in the meantime y todo eso. Uno es quedarte en tu hometown, en tu ciudad y seguir con los planes que tenías. Y otro es que te cambie... En el caso de que te haya cambiado tanto la vida y la manera de ver las cosas como a mí, que te vuelvas a ir. Entonces, yo no voy a decirte ni una cosa ni la otra. Una no es mejor que la otra. No. La vida es así. Tienes que tomar decisiones. Entonces, os voy a decir soluciones que plantean en este blog que he leído. Maravilloso. Lo que yo acabo de decir, pero de otra manera, mejor dicha. Nadie vuelve a su país con la misma percepción cognitiva que tenía del futuro. Vale. Lo aceptamos. Es verdad, es verdad. Se supone que la solución... Pero esta te vale si te vas a quedar en tu ciudad, ¿vale? La solución pasa por un equilibrio entre volver a la rutina que tenías, tu familia, amigos, compañeros de clase, etc. O trabajo, o lo que sea. Bueno, trabajo, si eras estudiante, eramos... Bueno, pero no entendéis, ¿no? Otra vez a la universidad, si ya tienes que terminar. Otra vez tu familia, otra vez tu ciudad. Otra vez los mismos sitios de siempre y todo eso. Un equilibrio entre eso y experiencias nuevas. Que se parezcan un poco a las que han vivido. Tienes que entender que tu familia es tu familia, tus amigos son tus amigos y no les pasa a cambiar la mente. O sea, no les pasa a cambiar. Si a ti te gustaba, eramos, irte a bailar reggaetón y a tu amigo de toda la vida no les gusta, pues no puedes imponerle eso. A tu familia tampoco le puedes imponer que viva la vida como la vives tú. Es decir, si tú vuelves a casa con tus padres, tienes que entender... O sea, si eres, por ejemplo, joven, dependes de ellos, no te puedes ir a un piso tú, solo tienes que entender que tienes que pasar por eso un tiempo más hasta que te puedas independizar otra vez. Tienes que adaptarte, y lo siento mucho, pero te tienes que adaptar. Tienes que ser un poco maduro y entender que has vivido las experiencias y que se han acabado. Ahora, eso sí, no significa que te tengas que morir ahí, ya está. Ya has vuelto a Murcia o a donde sea y ya no existe lo que viviste y ya no has crecido nada, no has cambiado nada, no. Puedes, por ejemplo, ayudar a otras personas en la misma situación. Por ejemplo, puedes unirte a cualquier asociación que haya en tu universidad de Erasmus y relacionarte con gente de Erasmus. Así también recupera lo de hablar otro idioma y todo eso, hablar en inglés o en el idioma que sea. Unirte a cualquier asociación así, hacer actividades con gente del extranjero, hacer cualquier curso, minicurso de irte dos semanas al extranjero, será también como otro Minerasmus, pero bueno, hacer cosas o aprovechar lo que hayas aprendido, no sé. Es una solución para tener un balance entre esa rutina, que era la que ya tenías de antes y que quizá te aburra, pero que también tenía sus cosas buenas seguramente y las tienes que intentar recordar. Tienes que intentar darle valor a las pequeñas cosas otra vez y al mismo tiempo aprovechar lo que has aprendido, lo que has cambiado, lo que has evolucionado. Esa me parece una muy buena solución. Ahora, hay otra solución, por ejemplo, que plantean en este blog que la ha hecho mucha gente que es volver a irse. Y no me refiero a un minicurso de irte una semana a Malta a aprender inglés, no. Me refiero a gente que ha dicho, pues voy a cogerme otro Erasmus, otro tipo de Erasmus, otro curso en extranjero para irme otra vez, no sé cuántos meses, a no sé dónde. No es que esté mal, es que yo pienso que si haces eso, no vas a volver. Y no es que el hecho de que no vayas a volver sea malo. Bueno, yo ya os digo, la mejor experiencia de mi vida es ser una expat. Ha sido anunciado bien. La mejor experiencia de mi vida es vivir aquí en Polonia. No es ni de Erasmus ni la de vivir en Murcia. Quiero a mucha gente que tengo en Murcia, pero no es la mejor experiencia de mi vida el tiempo que he pasado en 26 años. 26 años y medio, señora. 26 años y medio que pasé en Murcia no son la mejor experiencia. Esos años no constituyen la mejor experiencia de mi vida. Es esta. Entonces, no te digo que vaya a estar mal ser una expat. Te digo que, piénsalo bien, porque la gente que se va... Yo no hice un segundo Erasmus, yo vine a vivir y trabajé, pero hay mucha gente que conozco que se ha quedado en Polonia porque vino de Erasmus, luego hizo otro segundo Erasmus donde fuera, aunque fuera en otro país, y ya se quedó viviendo en extranjero. O volvió a Polonia o al otro país donde se fuera, etc. Ya no hay vuelta atrás. Yo creo que ya he hablado de esto. No hay vuelta atrás. Y ser una expat no es tan fácil. También hablé de eso. Os voy a dejar por aquí el vídeo en el que más hablé de todo eso. Pero muchas veces lo he dicho. No hay vuelta atrás. Entonces, no es tan fácil. A mí me gustan las cosas difíciles. A mí me encanta esto. Pero piénsatelo bien. Porque no me parece una solución al vacío que sientes, al anotaje que sientes de Erasmus, volver a irte. Significa que ya te has ido y no vas a volver, como yo. Entonces, bueno, con las cosas que os esperan escuchar de mí, en los próximos vídeos vais a decir, señora, mejor me quedo de donde estoy. Y desde luego a Polonia no me voy, porque vamos, es una telenovela. Pero no, pues está. A ver, que no, como he dicho antes, no es lo mejor ni lo peor lo que yo he hecho, ni los que se han quedado. Es decídelo, decídelo tú. Pero no me parece una solución como plantear en este blog, coger y hacerte otro Erasmus. Ya va a llegar un momento en que las cosas hay que mirarlas de frente. Si tú tienes ese problema en tu ciudad, que no te sientes a gusto, después de Erasmus, la solución no es volver a irte. Igual que quien corta con una pareja o le deja a su pareja y se va de la ciudad. Hay gente que lo hace, pero es que como, pero bueno, pero es que todo me recuerda a él. No, es que, señora, viva su vida donde la tiene que vivir. Que no está él, pues vale, pero no te vayas a otro sitio. No vas a dejar de sentir lo que sientes porque te vayas a otro sitio. No. Entonces, es como si yo ahora me voy de Cracovia por lo que me ha pasado en Cracovia. No, yo me quedo en su lugar, en lugar de esas personas, hay otras, ya está. Pero no, no hagamos un drama por todo. Bueno, yo soy muy de hacer dramas por todo, ¿no? Pero yo qué sé, que no es esa la solución. Simplemente es que tienes dos caminos después de Erasmus. Quedarte en tu ciudad o irte para siempre. Y quiero que esto te quede muy claro. O te quedas para siempre o te vas para siempre. Y si entonces es tan dramática, pero va a ser así. Y lo digo por experiencia, va a ser así. La niña, qué intensa. Esto me lo decía el novio tóxico también. ¡Ay! Un saludo desde aquí, cojani. Mmm, te quiero mucho. Bueno, posta que no. Pero es que mucha gente a raíz de de nuevo tóxico me ha dicho, es que se va a pensar que lo quieran mucho. Pero es que no. Bueno, cuando cuente todo lo que tengo que contar, vaya a decir, no, el tóxico se quedó en un... Pero bueno, sí. Yo simplemente me quería desahogar y eso. Y tenía algo, tenía... Lo podía decir de manera divertida porque lo había superado. Pero hay gente que me ha preguntado si era mi exnovio el de brochas. O sea, no, Camille no era. No sé si digo su nombre. He hablado de él mal en inglés y en español. He hablado también bien de él porque no fue novio tóxico. Porque fue... Tuve dos años. O sea, el primer año por lo menos fue el mejor novio de mi vida. No es ese novio querido. Me fui de brocho. Eso fue aquí en Crancopia. Eso fue... Eso fue... No tuvo... Hay cosas que pasan en la vida por algo. Y hay otras cosas que... ¿Para qué ha pasado esto? Pero bueno. Pero bueno. Vamos a intentar verlo por el lado positivo. He aprendido mucho esta experiencia. Y a mí después de todo lo que me pasó, de que me cerraran todo, de que encima no encontraba trabajo, me tuve que ir, me tuve que cambiar de ciudad. Es como que esas experiencias te hacen cambiar. Y cambiar es inevitable. Y sufrir por esos cambios también lo es. Esos cambios nos hacen sufrir y también nos hacen ver las pequeñas cosas. El valor de las pequeñas cosas. Y eso ha pasado mucho con el COVID. No me digáis que no. No a todo el mundo le ha pasado. Hay gente que simplemente pues a su casa. ¡Qué pena que no hay bares! Y ya está. Y cuando nos han abierto pues ya está. Hasta luego. Y no han vivido ninguna experiencia. Pero hay muchísima, muchísima gente, millones de personas que hemos vivido alguna experiencia del tipo nos ha hecho darnos cuenta de lo mucho que teníamos y de lo poco que lo valorábamos. Entonces pues, bueno, también puede pasar en el caso de vivir cualquier tipo de experiencia que te transforme. Ay, señora, no ha ayudado a usted en nada. Pero es que no he puesto de emociones a nada. Bueno, yo no puedo haber dado unas soluciones en el caso de ser Erasmus. Yo he dado que pensar. Ahora, en el caso de ser expat, pues eso. No sé si soy la única a la que le pasa que... Ahora sí que voy a hablar de mi vida. O sea, que si han venido por lo de Erasmus y eso, pues ya te puedes ir. Pero siempre pasa algo... Ahora ya sé que voy a terminar con esto. Siempre pasa algo cuando me voy de Polonia. Cada vez... Bueno, suelen ser cosas distintas. Pero siempre hay algún cambio. Y da igual si me voy de vacaciones a Murcia a 10 días, que si me voy un mes entero. Siempre pasa algo. Ha cambiado todo mucho. Pero tuve que caer. Parece que soy tonta o algo que no me di cuenta de las cosas. Pero tengo que caer de todo para darme cuenta de las cosas. Y eso es lo que ha pasado. Básicamente, y bueno, que sepáis... Uy, no he hablado nada de fitness. Pero habrá fitness. No os preocupéis. Esto es una test de mi vida. Luego me dicen, por ahí que solo ha hablado... Solo de usted en su vida privada. Pues no, pues voy a hablar de todo. De trabajo de mi vida. Porque el trabajo también... Uy, vaya pelotera. Vaya quilombo. Ahora mismo lo peor de mi vida es el trabajo. No por el trabajo en sí. Porque... Muy bien, pero... Torre de A de cada son normal. Que no se lo puede imaginar. Pero en general mi vida es muy feliz menos por eso. Si queréis dejar comentarios de a mí también me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. O no, por mi experiencia no. Cuando vuelvo de vacaciones. Vuelvo a ver a mi familia y amigos. No me pasa nada de eso. Sentiros libres de poner, escribir lo que os dé la gana. El mundo expa parece todavía muy desconocido. Tengo que venir yo aquí a solucionarlo. No, pero posta. Que eso. Sé que mi vídeo me han visto y el que más ha gustado es el de 10 cosas que más me gustan. Y ahora tengo que hacer las... Tengo que subir desde las que no me gustan. Ese es uno. También hice uno de... De un paseo por Murcia. De enseñaros toda Murcia. Todo el centro. Que quedó precioso. Bueno, quedó precioso. No lo he hecho todavía. Pero... Que las imágenes tan preciosas y todo eso lo tengo que hacer. Pero no os preocupéis. Que estoy muy bien. Y nada. Muchos besitos. David, genial. Por cierto, ¿se dan cuenta ustedes de lo guapa que voy? ¿Tú estás? ¿Estás truthiste? Gracias.